Tras concluir un curso de actualización en materia de multas, 30 servidores públicos de Chimalhuacán recibieron un reconocimiento avalado por el Instituto Hacendario del Estado de México. Los funcionarios fueron capacitados con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública municipal. La titular del Departamento de Capacitación, Lilia García Calderón, explicó que esta acción beneficia directamente a la población, ya que los funcionarios se mantienen a la vanguardia de los procedimientos administrativos. Cabe destacar que en lo que va de la actual administración, se han realizado más de 100 capacitaciones en las cuales 2.000 funcionarios han adquirido habilidades de oratoria, ortografía, redacción, computación y archivo, entre otras.